Cuba Información Leemos en el diario español El País que una periodista venezolana, Yael Farache, ha recibido duras críticas en las redes sociales por sus comentarios racistas en un vídeo convertido en fenómeno viral en Facebook. En él, la periodista narra en tono de denuncia como en una franquicia de ropa ubicada en Miami habían desaparecido los probadores diferenciados para hombres y mujeres. Hoy me pasó algo súper raro. Fui a comprarme ropa en una tienda que se llama Urban Outfitters y bueno, nada, entro a la tienda, cojo dos o tres vestidos y llego al probador y la persona que atiende al probador es un negro de dos metros, o sea, una cosa así, hablando súper gueto y además, ¿sabes? Esa típica persona que se pone los pantalones casi por las rodillas y se le ven los calzoncillos por atrás. Muy mal, muy mal aspecto. El periódico español El País condenaba la actitud racista y clasista de la periodista venezolana. Sin embargo, no hacía alusión a su particular y estrambótica interpretación política. Según Yael Farache, que no existan probadores para mujeres en las tiendas es culpa del socialismo. Y yo pensando en mi cabeza en todos los temas políticos de siempre, porque es una persona un poco obsesiva, y yo en la cola pensando, estos socialistas, hijos de puta, o sea, los hombres y las mujeres somos todos iguales, vamos a ponernos todos en el mismo probador, ¿verdad? Ni el país, ni el resto de medios que han convertido en noticia el vídeo de la infortunada Yael Farache publicaron nada sobre sus disparates políticos, muy en consonancia, por cierto, con la línea editorial de dichos medios. Tampoco le pareció pertinente al país criticar a la periodista venezolana por considerar que la igualdad es grotesca, tal como se lee en su web, o que el antisionismo y el antisemitismo son la misma cosa. ¿Será porque en esto coinciden demasiado?